holi hola soy carolina por si no me conocéis voy a reaccionar a kpop otra vez como todos los días uno de vosotros me comentó en el vídeo de egg mix que viese la canción cool de ella que es de su b-side y en verdad me creo bastante curiosidad porque el vídeo de dice me encantó de verdad que me encantó no he investigado no sé si la de cool es de este disco o de la anterior tienen dos discos o tienen solo singles tengo que investigar aunque alguien me explique gracias por cierto gracias dani por contestarme y por decirme el nombre de quien iba a pelirroja y voy a ver esta canción a ver qué tal voy a poner el subtítulo que siempre se me olvida y en español ya pues vamos a ello qué pasa ah El mundo está grabando. El mundo está grabando. ¡Coco,oco! ¡Coco,oco! ¡Qué bien canta! ¡Qué cara de asco! No sé que yo entiendo que te has roto el corazón pero la cara de asco ¡Hostia! Pero canta... A ver, ya sabía que cantaba súper bien De hecho, ayer, antes de ayer estuve viendo vídeos de ella cantando Dice y... en los programas de radio y tienes que cantar muy bien de verdad O sea... Ojalá tuviese más tiempo para conocer a la gente que quiero conocer Te digo, parece que es un par de Habbo ¿Alguien es un par de Habbo? ¿Existe todavía? Ojalá... Me encanta cuando baja la melodía y va más lenta, de repente... ¿Qué? ¿Qué? ¡Para... ¿Qué? 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 ¿No te acabas? ¡No te acabes! ¡No te acabas! ¡No te acabas! ¡No te acabas! Me encanta cuando las canciones terminan en modo capela silencio ¡Ah! Se me ha hecho muy corto. ¿Cuánto ha durado? ¡Tres minutos! ¿Por qué se me ha hecho tan corto? ¡Tres minutos es poco, no! Te he cantado muy bien. Gracias, Dani. Si lo ves, el vídeo, ojalá. Oye, me gusta... No puedo ponerla en mi lista porque el móvil está grabando, pero me la voy a poner en la lista Tío, de verdad, necesito escuchar sus... No sé, ¿Tienen disco entero? Es que no sé si tenían disco entero o eran solo singles Voy a meterle... Mañana cuando trabaje, me voy a meter en su cuenta en Spotify Y voy a reproducir todo lo que tenga que reproducir A likey, a likey Espero que os haya gustado Decirme más canciones de ella No sé si tiene más vídeos, y si no, pues Algunas que, no sé, si les ha encantado un programa O con el vídeo de Colors que tienen la letra Coreano y Español o inglés También puedo ver, decirme más canciones de ella porque me gustan Y puedo seguir reaccionando Thank you por la recomendación, de verdad Y comentadme por ahí abajo si os ha gustado O qué más canciones os gustan Suscribiros a mi canal Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!